¡Dale, dale! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Juega! ¡Juego, juego, juego, juego! ¡Amán, Amán, Amán! ¿Quién está abierto? ¡Abierto el rebote! ¡No! ¡Mati! que no lance, que no lance más cerca, más cerca, más cerca, aguantalo dale la raya, dale la raya dale la raya la, la Calelo, la Calelo aparece por acá, aparece por acá chaco, quete por la pierna, ojo, ojo metete, Calelo ¡Suchara! ¡Chicala, chicala, chicala! ¡Bien, besito! ¡Bien, besito! Chaco Chaco Ahí, fíjate ahí Juani, más cerca, más cerca Juan Sobrá otro coso Largalo, largalo Cerrá Caliño Cerrá Caliño Cerrá Ya bien, dos pasos son Ahí recuperate Quédate ahí Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, rojo Jorá otro coso Tranquilo, tranquilo Juego Roco, rojo Toquemos rápido, toquemos rápido, dale Dale, 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 dale Juan, 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 sigate acá Llegá, sigá, 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 sigá Dale, no, nada, adentro Llegá adentro, chaco, chaco Chaco Llegátele Llegátele Juan Llegátele Carajo Llegá, sigá, 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 sigá Llegátele Llegátele Pedíle a Román, pedíle a Román Mirá capana, mirá capana, mirá capana, mirá capana, mirá capana Aguéntala Llegá, sigá, sigá, sigá ¿Qué es Lucas, eh? Levantá la cabeza, dale Román, la adentro, afuera, Román Muy bien, le decís a Troncoso Que le baje la cabeza, que gire la cabeza, que gire Hay dos golos siempre Ahora voy Igual le hizo seña de... De Sordamundo, como hay que decirle ¿Lo viste? Troncoso, troncoso Troncoso Aguántala 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 Cierra Juaní, métete Juaní, métete Juaní ¡Arriba del 5, Chaco! Juan, arriba el 8, dale, dale, arriba el 8 ¡Pegásele, dale! ¡Bien, José, bien, José, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uno tiene que salir arriba el 10, muy bien! ¡Bien, Martía, dale, Martía, dale! ¡Dale, dale, Martía! ¡Vos, vos, 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 vos ganaste! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Martía! ¡Date vuelta, Martín! ¡Román, Román! ¡Esa fuerza, después sale, dale! ¡Era solo, Luis! ¡Dale, viejo, dale! ¡Uno marca, el otro marca! ¡Bien, Martíto, bien! ¡Uno tiene que salir al medio! ¡A buscar al 10! ¡Venga, rápido, al 5! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, dale! ¡Mira, cuando me hago menos, dejalo a José! ¡Joder! ¡A ver, qué loco! ¡Chaco! ¡No, Chaco, buena! ¡Arriba el 10! ¡Arriba el 10! ¡Jugá! 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 ¡Estoy jugando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estoy jugando! ¡Jaú! ¡Jugá! ¡Nos aparezismos! ¡No aparezismos! ¡No aparezismos! ¡No aparezismos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya se cansan nunca! ¡Hay que llevarlo ¿No? ¡Ramon! 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 ¡Arrobote! Llevan los 2. ¡Arriba 10, Juan! ¡Arriba 10, Juan! ¡Dorato, cozo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Cresivo! ¡Cresivo! ¡Atacalo! 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 ¡No metan pelotazos! ¡Atacalo! ¡Atacalo! ¿Qué? Acá sí me puedo traer el banco. ¿Me puedo traer el banco acá? ¿Maneje eso, señor? ¿La hora? No dije nada. ¿O cuatro, o cuatro? No, para nada. ¿Me tengo que poner la cámara más adelante? Está yo mirando y hay un poquito de viento. ¡Abrita Messi! ¡Abrita Messi! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Vamos! ¿Corralte un poquito más para allá podés? Sí. Sí. Ponemos el banco acá. ¡Mubi! Como recién que le salís al 10 ahí. ¡Que no reciba! ¡Juani tiene que estar más adelante! ¡Juani tiene que estar más adelante! ¡Juani tiene que estar más adelante! ¡No puedo apretar! Descarga. Descarga. ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Chical! 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 muy bien a la locura está bien está bien está bien dale viejo eh, vela la lluvia lo tocó la lluvia lo tocó si, si hablalo el liordito no? se nos salió el liordito aro vale vale ha vale 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 sin besición Está perfecto, Ubi. Bien, bien. ¡Vamos, Chaquito! ¡Dale, dale! ¡Dale, Chaco! ¡Dale! ¿Cuánto? Treinta y cuatro. ¿No, Omar, se muestra el banco? Sí, papá, mirá. ¿Qué pasó allá? ¿Están quemando el negro esto? Sí. ¿Qué pasa, Chaquito? Ese anda siempre, ¿eh? ¿Ese anda siempre? Sí, ese anda siempre, cuidado. En la bocalla, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! No, pero a mí me lo pasó por arriba de un colectivo, en Escalada, digamos. Sí, es un camión. Se arrajo el cosito de adelante, nada más. ¡Aquí va! ¡Aquí va! No, como ese no hay. ¡Son tuyas! No tomo los medicamentos, cuando los medicamentos son más medicamentos. Sí. Bueno. Dejame, tecnología, los touch y los touch y la concha, la dola. ¡Esto es un cañón! ¿Se te cayó? Ese no funciona más. ¿Demás es el que tiene? Sí, es profesionalmente, ¿cualquier medicamento? La linterna. WALTERN CIR, aumenta. Sí, ese es el que lo vio todo. ¡Aquí va! No, tan uno, tan otro. ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¿Estás preocupando, Juan, la señaleta? ¡Vale, ya! ¡Dale! Gracias. Gracias. Cerrado, trocoso. Está bien, está bien, está bien, está bien, rojo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero solo por donde hay que no, eh? ¡Vamos! 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 ¡Dale, Matías, dale! ¡Déjate, déjate, hermano! ¡Dale, Matías, dale, Matías! ¡Dale, Matías! El Señor se cae por el balón. ¡Bien! 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 Juan! Juan, Juan, no costás nada de esto, está marcado. ¿Tú vas a traer uno de tres sillas? No. Seguimos a dar la vuelta a la jugada y arrancamos nueve. ¿No lo estás agarrando? ¡Re venudo, eh! Está bien, está en el medio de tres. Se la dejo, ¿quién lo ve la? ¿No ves? ¿Sí, Juan o tranquilo? ¿Vale? 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 ¡Fue! 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 ¡Bien! 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 Cuidado Paolo, dale. Ustedes están acá. Ahora sí. Peor. Sí, es cierto. Estás muy cómodo. Te digo que el único tipo que es pagador al mando. No sé, no sé ni un día de pagar las cosas o las deudas que tenía. Pero un día que teníamos. ¿Qué es eso? No seas constante con el dos. Cargala delantero. ¡Eh! ¡Eh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me agarra lo que tengo en la cuenta. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Dice yo el periodo antes. Ya sé yo. Dale, dale. Vale. Sí, sí. No, 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 no. Vuelta. Es cierto, voy a llegar temprano a todos lados. te preparas un aborante ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Cerré la puerta! ¿Vos tenés la llave? ¿Querés escuchar? ¿Querés pasar a todo por el río? No le pedo, una vuelta por su pobre no se puede hacer Me agarro junto al cano Si lo hago tarde, me agotó el tráfico la puta que lo ven y lo grito Estuvo bien el cara, te prenen la verdad y, también, mirá Yo soy médico y tengo que llegar acá a la policlínica y me agotó el tráfico también Y la verdad que no me dedico ¡Adelante Chino, adelante Chino! ¡Para atrás! ¡Hijolesoso! ¡Ah! ¡Becisou! ¡Becisou! ¡Tobrá! ¡Arriba! ¡Más físico! ¡Más físico! ¡Más físico! ¡Feliz! 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 No sé que me hicieron hacer una puta de mierda. Yo qué sé, no sé. ¡No me suena! ¡Becisou! ¡Sobrá! ¡Mauro! ¡Solta! ¡Solta! ¡Para! ¡Dale cual! ¡Solta! ¡Solta! ¡Está la verdad cruda! ¡Solta! 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 ¡Las! ¡Solta! 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 ¡Escima le enseña! ¡Solta! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está Juan! ¡Está Juan! ¡Juaje! ¡Ocupa posiciones, Mauro! ¡Juan! ¡Copa posiciones! ¡Girá! ¡Girá, Chaco! ¡Girá! ¡Enfilate! ¡Dale lo! ¡Dale más! ¡Rebote, Juan! ¡Rebote, Juan! ¡Rebote, Juan! ¡No, no es espuma! ¡No! ¡No! ¡Pulo la botecha! ¡Rápido! ¡Está grande! ¡Claro! ¡Jorge! ¡Se lo meten hasta el pico! ¡Pulo la botea! ¡Jorge! ¡Es así, eh! ¡Boludo! ¡Papara! ¡Hijo de Puc! Ni pedido más... ¡Con la noticia exterior... ¡Con la noticia exterior... ...se trabaja mucho más que la vida. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La anestesia que le hacen la llana. Dale, tomamos, dale, dale. Se me relaja mucho más le ponen... Poden meter un poco. Vamos a hacerlo. Tiene más complacencia en el rato. ¿Tiene ahí al platólogo? No se está muy quieta. Me quise poner un aparato de horta, no entraba y... No se ha conseguido. Pará, no. No tengo horto. Hechos. No tengo horto de horta. Tenamente 10, 10 lidas duras. 10. 10 lidas duras. 11. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, después de unos castillos y unos comandos, me agarré un pato... ¡Muy bien! ¿Se hizo los brazos de perna? Sí. ¿Se hizo los brazos de perna? ¡Muy bien! Son buenos, son buenos señores. ¡Chino! 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 ¡Vuelve! ¡Está calo! ¡Chino! ¡Chino! ¡Derecha! ¡Sumbre! ¡Chino! ¡Bajo! ¡Para mejor! ¡Para mejor! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la más que nunca! ¡Dale! 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 ¡Vamos a darle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aspalda, Chino! ¡Aspalda, Chino! ¡Vete por el tuyo, viva! ¿De dónde son? Junín. Junín. Salimiento de Junín. Salimiento de Junín. Salimiento de Junín. Salimiento de Junín. ¿Quién es el equipo de la B? ¿En la B? La B metropolitana. Llegate acá. Llegate acá. Muy bien. Sobreá. Sobreá, muy bien. ¿La B metropolitana? ¿Esta cosa? ¿Vale? 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 Se la arrastra la cuna. Se la lleva, se la arrastra. ¡Vale! 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 ¿Vale, chico! ¡Vale! 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 Dale, dale. Chaco, para adelante, Chaco, para adelante. Dale, Lugo. No, Lugo, no. No, no, no. Igual, dale, Chaco. Segui moviendo la pelota, segui moviendo la pelota. Segui moviendo la pelota. Sacala ahí, sacala ahí. Mauro, sacala de ahí, Mauro. ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Arrega más afuera! ¡Arrega más afuera! ¡Arrega más afuera! ¡Arrega más afuera! ¡Esa! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡No se vayan! ¡Ya! ¡Ya! Mauro, dos toquis, sacala de lugar. ¡No vuelos otra vez para el mismo lugar! ¡Dale, pa! ¡Muera! 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 ¡No metan pelotas! ¡No! 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 ¡No te va! ¡Muera! ¡Vale! ¡Muera! 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 ¡Muera el 9! ¡Muera! ¡Juan! ¡Juan! ¡Bien! ¡Juan! ¡Decisión! ¡Decisión! ¡Voto! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡No miremos, Chaco! ¡Buena, Chaco! ¡Dale, para! ¡Dale, dale, Juan! ¡Ale, Armando a la defensa! ¡Eh! ¡Chaco! ¡Ven! 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 ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Bravo, para! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Bien! 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 picked ahí ¡Bien! Qué es ahí? Quien es ahí, qué es ahí, qué es ahí Cuadra ahi, parata ahi Arié,Í takido, takilo, takilo, automat mas Paolo, Paolo, reconcede un poquito Paolo Chiro, Chiro, ganá Pablo, no pides las pelotas Chiro Chiro, comá ¡ Policy! ¡Eh! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Llorá Mauro, llorá vos Mauro! ¡Sacalo, sacalo, sacalo! ¡Los llevaron más a Canelo! ¡Ahorita! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Nos decían, pis sus vientos de tiros de pie, acolí acolí! ¡Vantá la placa, cortalo, cortalo! ¡Muchís! ¡Fuér痕, puah, cuah! ¡Dale, dale, dale! ¡No te puse mala pelota! ¡No te puse mala pelota! ¡Vambo! ¡No te puse mala pelota! No te puse mala pelota. ¡Vambo! Fue, fuera, alche, alche, alche. Vámonos, vámonos. En el placo, en el placo, allá a la barrera. En el placo, allá a la barrera, dale, dale, dale. Este jugador, este jugador, lleva de punta y sale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.